El ex canciller de Japón y especialista en materia de planeamiento estratégico, Saburo Okita, y el economista Hiroisha Koana, se reunieron con los directivos de la Confederación General Económica de la República Argentina. En la reunión se analizaron las coincidencias y diferencias entre el trabajo denominado Estrategia para el Crecimiento con Equidad, diseñado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la CGE y el informe Okita. El titular de la Confederación General Económica, Juan Manuel Castillo, afirmó que el trabajo elaborado por esa confederación tiene muchas coincidencias con el informe Okita basado en la elaboración de un programa de estabilización de la economía. Explicó respecto del contenido del informe argentino que la estabilización no debe darse como algo independiente del crecimiento, sino en forma simultánea. Se trata, continuó, de apuntar hacia una política con metas bien establecidas y a esas metas hay que subordinar los elementos como son tipo de cambio, tasas, promoción industrial y otros aspectos.